Son presentimientos Rumores entre vientos ¿De qué vas a ese centro? Iré a ver si te encuentro Nos vemos por la noche En la cámara de faltas Y entre ruido y derroche Te diré en voz alta Tú pierdes tu tiempo En este lugar Ahogas lamentos En tragos y aceptación social No hay nada para ti Para mí aquí ¿Quién nos extrañaría? Con tu boca y la mía Animemos los días Tú pierdes tu tiempo En este lugar Ahogas lamentos En tragos y aceptación social En tragos y aceptación social Vente conmigo ¿Cuál es tu amor? De aquel falso abrigo Vámonos no regresemos jamás Con ellos no tenemos que sincronizar A nuestro ritmo A nuestro ritmo Vamos a bailar Música Perdamos tiempo en otro lugar Si tú y yo nos tenemos No necesitamos a nadie más No necesitamos a nadie más